Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que, como siempre, les deseo que estén sanos en su casa, cuídense. Ok, vamos a resolver hoy el problema 17, que está en la página 141. 141 está aquí arriba, en la parte de arriba de la página está nuestro problema. Y como siempre está en inglés, pero yo lo voy a leer en español. Troy anotó 945 puntos en tres juegos de pinball. Él anotó 312 puntos en el primer juego y 356 puntos en el segundo juego. ¿Cuántos puntos anotó Troy en el tercer juego? Muy bien, vamos a resolver este problema de dos pasos. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a escribir nuestro paso número 1. Es sumar los puntos que él anotó en el primero y el segundo juego. Aquí, vamos a ver. Si quieren hacer un diagrama de cinta, pues tenemos dos partes. El primer juego es 312 puntos. El segundo juego es 356. Es importante, recuerden chicos, dibujar, porque así los problemas se hacen un poquito más fácil. Entonces, tenemos primer juego 312 puntos. El segundo juego es 356. Bien, vamos a sumar. 312 y 356. Si quieren estar más seguros, vamos a hacer un algoritmo para no equivocarnos. 2 más 6 es igual a 8. Aquí tenemos 1 más 5 es igual a 6. Y 3 más 3 es igual a 6. Entonces, ya tenemos el total de puntos que él anotó en el primero y segundo juego. Vamos ahora a nuestro paso número 2. Perfecto. Sabemos entonces que él anotó 668 en los dos primeros juegos, pero no sabemos cuánto anotó en el segundo, perdón, en el tercer juego. Entonces, sabemos el total, que es 945. Bien, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos el total y una parte? Ya lo hemos estudiado varias veces. Correcto. Tenemos que averiguar la otra parte haciendo una resta. Vamos a restar 945 menos 668. Muy bien. Bien, vamos a hacer nuestro algoritmo vertical para no equivocarnos aquí. 945 menos 668. ¿Podemos restar 8 de 5? No podemos, porque necesitamos ir a las decenas a que nos preste una decena que es igual a 10 unidades. Entonces, quedamos con 15 unidades menos 8, esto es igual a 7. ¿Podemos restar 6 de 3? Pues sabemos que no. Tenemos que ir a las centenas para que nos preste una centena que es igual a 10 decenas. Entonces, quedamos con 13 decenas. 13 menos 6 es igual a 7. Y 8 menos 6 es igual a 2. Entonces, tenemos ya nuestra respuesta. ¿Cuántos puntos anotó Troy en el tercer juego? La respuesta es 277. Vamos a escribir aquí una alteración de palabras. Troy anotó 277. Y recuerden que siempre es importante terminar el problema escribiendo una oración completa. Ahora anotó 277 puntos en el tercer punto al final. Muy bien chicos, esta es la solución de nuestro problema número 17. Que está en la página 141. Si no lo hicieron correcto, no se preocupen. Aquí tienen la manera como lo pueden revisar. Y seguir practicando las matemáticas. Nos veremos en nuestro próximo video. Que estén en casitas sanos con su familia. Un abrazo. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.